Hola, señoras y señores. Un día más aquí, Eddie Goodplace, con todos ustedes. Bien, bien, pues aquí está Eddie Goodplace, una semana más para traeros un poco de clarividencia, para que abráis los horizontes de vuestra conciencia. Bienvenidos al mundo infernal. Bien, bien, pues hoy que tenemos una lista de cinco discos, como casi siempre, como siempre, y para que disfrutéis, para que abráis vuestra mente, vuestros horizontes, y vayáis a la tienda a haceros con alguno de ellos, o los escuchéis en el Chupify. Venga, vamos a empezar con este nuevo programa de hoy, porque sé que estáis ahí, que sois dependientes ya, que os habéis enganchado a Eddie Goodplace y su maravilloso canal. Comentadlo a los cuatro vientos. ¡Empecemos! Pues nada, andaba yo aquí pensando, cabilando, meditando, hacia mis adentros, que, bueno, siempre tengo las mismas camisetas, tengo unas cuantas, pero siempre deduzco un poco el mismo look, y me preguntaba yo que, bueno, si tú tienes una banda, o tienes, hay restos de camisetas, o de jerseyses, o lo que sea, de bandas, de heavy metal, tienes una banda, y quieres que la lleve yo la camiseta, mándame una, y así yo tengo un poco de variedad, y promociono a tu maravillosa banda, ¿eh? Si es buena, si no, no. Si no, la utilizaré para trapos, para limpiar la bici, o para quitar el polvo en casa. Que me mandéis una camiseta, o algo, si queréis, si tenéis una banda, y yo, pues eso, la luciré gustosamente. Venga, vamos al lío. Vamos a empezar hoy con un disco de una banda que se llama MD45, y un disco titulado, que lo vea yo, The Craving, de Craving, dirá, este tío, ¿de qué me está hablando? MD45, pues se trata nada más y nada menos que esta portada, MD45, de, como he dicho, The Craving, The Craving. Ahí está por detrás. ¿Y qué banda es esta? ¿Qué banda es esta? Pues bueno, los que sean amigos de Megadeth, Dave Mustaine, pues hablan de qué estoy hablando. MD45 o MD45, es una banda que formó Dave Mustaine allá, por el año 96, junto, lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Junto a Kelly Lemieux, al bajo y el batería Jimmy De Grasso, que también anduvo por Megadeth, y a la voz Lee Dink, la voz y la armónica. Y grabaron este disco, al parecer el amigo Mustaine quería salirse un poco de la rutina de Megadeth y hizo esta banda. Una banda, digamos, que solo sacó este disco y duró lo que duró. Entonces, pues nada, sacaron este disco con este disco, una mezcla de thrash y punk. Desde luego, las comparaciones. Suena bastante a Megadeth, sí, pero con un rollo un poco más punk, más arrastrado, digamos, pero sin dejar de detener esa furia del thrash metal. Y bueno, la curiosidad es que este disco, pues bueno, lo grabaron, lo grabaron hace tiempo y se quedaron los Masters por ahí, un poco abandonados, esperando el momento de que saliese sacar el disco. Y fíjate lo que pasó, que a la hora de ir a... cuando el Master se decidió a sacar el disco de MD-45, pues en los Masters, en las mezclas, se había perdido la voz y la armónica del amigo Lee Bing, se habían perdido. Ahora, ¿qué hacemos y tal? Pues bueno, al parecer tuvieron alguna pelea, alguna desavenencia, el amigo Lee Bing y Dave Mastain, y como no se encontraban las pistas de la voz, pues decidió Dave Mastain, que en un principio no quería cantar él, pues regrabarlo. Cantó él y las pistas de armónica que había por ahí, pues las trató de tocar con la guitarra como pudo, ¿no? O como supo en aquel momento. Y esa es la historia. Al final, cantó Dave Mastain y eso hace que se parezca un poquito más a Megadeth. MD-45, MD-45, si no lo conocías, si no conoces este disco porque solo es uno y la banda, no sé si hizo giras o ha hecho algo, pero bueno, es que dale una atención. Si te gusta Megadeth, te va a gustar esto, fijo, fijo. Que como digo, es un buen disco con canciones cañeras, ¿eh? Thrust Metal Punk y vamos, Holgorio, garantizado para disfrutarlo. Y es una banda que igual, pues este disco se os ha pasado o no sé qué, yo lo encontré también un poquito por casualidad. Casualidades de la vida y me gustó. Y me gustó. Bueno, entonces, pues nada, aquí lo presento. MD-45, ahí está la portada, para que investiguéis y os alegréis de estar vivos. Venga, ahora que lo tengo aquí a tomar. Vamos a seguir y nos vamos a ir al año 2003. 2003, sí. Con un disco en directo, un doble en directo. Qué típico, tópico y sónico y supersónico. Se trata de este Live Creation, The Creator. Que lo tenéis. Ese hombre ahí tocando el violonchelo, con lo que parece ser el primo de Baracaldo. Y como digo, pues nada, aquí. De este disco hablé hace también unos cuantos años. Bueno, no tantos, ¿eh? Bueno, un par de años o tres cuando hablé que había un vídeo por ahí de diez discos en directo o algo así, ¿eh? Ya que no pongo nunca tarjetas, ahí tenéis. Diez discos en directo, donde hablaba de este disco The Creator. ¿Discos en directo? ¿Qué vamos a decir de ellos? Bueno, pues que tienen aquí sus grandes éxitos, maravillosamente tocados, con un sonido genial y donde demuestran pues todo lo que tiene esta banda, ¿eh? Desde un heavy metal clásico a un thrash metal más acelerado, con unos grandes solos, unas grandes canciones, unos grandes ambientes y todo pues ahí. Con coros de gente disfrutando del momento. If Creation. Pues nada, ¿eh? Creator. Pues te digo que no puedo decir nada especial, ¿eh? The Patriarch, Violent Revolution, People of the Lie, bueno, todas sus grandes canciones. Fobia, me encanta fobia. ¿Eh? Pleasure to Kill. ¿Qué te iba a decir, eh? Riot of Violence, Comma of Souls, Betrayer. Para ponerlo ahí y agitar la cabeza hasta que se descoñunte el cuello. Creator. Live Creation. Number one. Ya, tiempo hay, tiempo, así que como no tenemos mucho tiempo voy a hacer un baile. No, no voy a hacer un baile. En realidad lo que voy a hacer es me voy a desnudar ahora mismo, ¿eh? Estaba pensando a partir de ahora empezar a hacer los vídeos desnudo porque hay muchos seguidores, pero pocas seguidoras. Así que igual, si luzco mis carnes pudendas, pues tal vez haya más, digamos, suscriptores del lado femenino, la verdad no conozco a ninguno. Si hay alguna mujer que me sigue, por favor, déjame un comentario y dime, yo te sigo, Eli, yo te sigo hasta la muerte, ¿eh? Y yo estaré muy agradecido. Como digo, próximo vídeo en pelotas. Y ahora, pues, en un momento seguimos. Bueno, pues, vamos a seguir. Vamos a seguir, nos vamos a ir al año 2010, ¿eh? Con este disco titulado Order of the Black, The Black Label Society. Está guay, fantástico. Y compañía, ¿eh? Lo que pasa es que no me sé todos los nombres. No puedo hablar de todos. Ahí los tenéis. Y, pues, otro disco de Black Label Society. Otra aquí, otra buena descarga de hard rock, de heavy metal. Fantástico, genial, maravilloso, el amigo Zack, siempre. Hay una canción aquí que me gusta mucho, que es la última, que es January, enero. Así, muy, muy... en plan balada y tal. Es que este hombre tiene un conjunto entre su voz y la música sobrecogedora, ¿no? Que te lleva a momentos muy entrañables. Y luego, pues, nada, los zambumbazos de hard rock, que tienen todas sus canciones. Como digo, una del año 2010, ¿eh? Que ya me trago un poco. Otro de sus discos, que esta banda ya tiene bastantes. Ya sabéis que ahora Zack Wilde está con Pantera, la reunión de Pantera, reunión... O nueva época de Pantera, por ahí, haciendo giras y demás. Se habla, ¿eh? En la posibilidad de sacar un disco de Pantera. Ya sabéis que está el bajista de Pantera y Phil Anselmo el cantante, más el batería de Antrax, que está guay. Y, pues bueno, igual sacan un disco y todo, y nos dan una sorpresa. Sería maravilloso, ¿no? Ya sabemos que no es lo mismo y nunca lo será, pero... ¿Qué coño? Pues mira, otras bandas solo queda un miembro original, otras incluso ninguno, y otras queda uno, dos, tres... Lo importante aquí es hacer música y hacernos sentir bien a los demás. Pues nada, ahí está, Order of the Black, Black Label Society. Para que le deis un poquito ahí al hard rock, ¿eh? Que ya poca banda de hard rock hay, que si quieres escuchar hard rock tienes que coger... ir al canal de The Good Place, a los antiguos vídeos, y ahí tienes muchos de esos, ¿eh? De esos maravillosos vídeos de que te hablo, de hard rock, bueno, como decía, tienes que irte a bandas antiguas, que supuestamente ahora van a bandas de hard rock por ahí, pero es que no llegan tanto, yo no las conozco. Y para que están ahí metidos solo en el metal, ahí... Bueno, que es lo mismo, que se conocerían igual, igual. Venga, ahora nos vamos a dar un cambio. Vamos a dar un cambio y nos vamos a ir al año 1996 con un disco que se titula Black Thrashing... algo. Me cago el... Black Thrashing... no lo sé. Se trata de este, de la banda Aura Noir. Aura Noir, en francés, aunque creo que es un grupo noruego. Está de aquí una cosa que no sé lo que es. Aquí tenéis a los chavales, haciendo el pino ahí. Una banda de, digamos, Black Metal, Black Thrash Metal. Fantástico. El rollo un poco, voy a decir, de esta banda 14... Bueno, esa banda de Black Metal, que tiene un nombre, 1439... Oye, no me acuerdo nunca del número, joder. Que de hecho, el cantante creo que canta una canción en este disco. También tiene una versión de Venom. Una versión de Venom que la han dejado para el bonus track, al final. La canción de Venom, que es Heavens on Fire, de Venom. Fantástica. También tiene un poco, digamos que el sonido se puede asemejar un poquito a Venom. Pero, bueno, el nombre en francés. No lo sé por qué. Aura Negra. Estarían cansados de nombres ahí extraños. Y poner ramas de árbol y demás. Y, pues, Aura Noir. Aura Negra, en francés. Pues, qué sé. Un nombre como otro cualquiera, ¿no? Y, como digo, pues, una banda de Black Metal, Black Thrash Metal. Thrash... Black Metal, Metal Thrash... Bueno, que está muy bien. Para los amantes de Black Metal, sí. A ti que te gustan esas bandas tan oscuras y densas. Pues, digamos que te tiene una corriente de aire fresco. Al tener metido el Thrash y mezclarlo con el Black Metal, que queda muy bien, ¿eh? Muy cañero, muy fuerte. Un poco punk. Vamos. Un grupo para tener en cuenta. Y que, bueno, este disco yo creo que fue bastante conocido. Así que... ¡Cállate ya! Venga, vamos a ir al último. Que luego se nos acaba el tiempo. Vamos a ir al último. Y vamos a traeros un disco. De una banda de... De Iruña, de Pamplona. De un grupo este vasco llamado Coma. Coma. Ahí está. El Catador de Vinagre. Magnífico título. Una banda denominada Groove Metal, como Pantera. Tienen ese puntillo, ¿no? Un Groove Metal, ya sabéis. Ritmoso. Groovey. Y un disco que está muy bien. Canciones. Sé donde vives. El Catador de Vinagre. Desalentado. Vaya carrera que lleva, chaval. De cuerpo presente. Mejor me callo. Medicina para los nervios. Sudasangre. Deprimido Singular. La Peste. Y bienvenidos. A Devuelto. Pues un disco de coma. Como digo, muy cañero. Bronco. Groove Metal. Digo, pues... Metal pesado. Es que no sé cómo explicarlo. Cantan en castellano. En español. Y como digo, pues son de... De Pamplona. De Iruña. Una banda bastante... Yo creo que es conocida por aquí. Por la península. Por España. Y, pues... Bastante a tener en cuenta. Ya tendrán... Tienen una porrada de discos por ahí. Ya sabéis que yo voy poco a poco. Yo voy presentando cosas poco a poco. Y... Pues nada. Que os traigo este Catador de Vinagre. Para que digáis... ¡Ay, coma! He siempre estado tentado de escucharlo. Pero no sé qué música hacen y tal. ¡Que los escuches! ¡Oñío! ¡Je, je, je! Lo quito el día deslomándome para traeros cosas buenas. Y así me lo agradecéis. Una mosca. Paso por ahí. Que... Que nombre. Que broma. Si ya sé que me hacéis caso. Y luego vais corriendo a escuchar los discos que yo os digo. Ya lo sé. Me llegan millones de cartas de las bandas agradeciendo que les haga esta promoción. Así. De modo bondadoso y gratuito. Que nada. Para acabar os traigo este maravilloso disco de coma. El Catador de Vinagre. Con el que vamos a acabar el programa de hoy. Y nada. Vamos a tacharlo. Ya tenemos aquí hechos un montón. Un montón de vídeos. Ahí tengo discos todavía para aburrir. Algún día esto se acabará y tendremos que hacer otra cosa. No sé. Tengo ahí también en el canal una receta de la salsa pesto. Un vídeo muy bonito y tal. Pensé en hacer vídeos de recetas y tal. Pero como que no cabe muy bien en el canal. Pero bueno, para pasar el rato. Ahí está ese vídeo. Si queréis hacer la salsa pesto. No sabéis cómo se hace. Ahí tiene un vídeo. Eduardo. El cocinero. Compañero del programa. Y el seguidor también. Y colaborador. Eduardo. El italiano. Bueno, bueno. Pues nada. Ya hemos terminado el programa de hoy. Como siempre. Os digo. Pues nada. Antes de que nos corten la luz. Desearos que hayáis pasado un buen rato aquí conmigo. Bla, 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 bla. Como suelo decir siempre. Y pues nada. Antes de ponerme a montar todo esto. Pues nada. No voy a hacer nada. Simplemente encenderé la luz y abriré la ventana. Para que entre un poco el aire. Que ya ha llegado el buen tiempo. Y nada. Miró el tiempo porque se pone a parpadear esto. Y parece que se va a acabar. Y aún me quedará un poco. Que eso. Que lo paséis bien este fin de semana. Que metáis mucho. Juguéis mucho. Al esqueleto. Y a lo que toque. Y saludar a vuestras novias de mi parte. A vuestras mujeres. A vuestras hermanas y madres. Que estarán agradecidas. Y simplemente pues nada. Despedirme. Y convocaros para el próximo vídeo. Que yo voy a estar aquí. Que yo siempre estoy aquí. No me muevo. Simple a vuestros servicios. Venga. Chavales y chavalas. Se despide. The Good Place. Una semana más. No olvidéis. Tomar vitaminas. Venga. Agur.